Bueno, mi nombre es Carolina Pinela, soy la encargada de la Biblioteca Pedagógica Rosenda Quiroga, que se encuentra dentro del Instituto de Formación Docente Continua de la Ciudad de San Luis. Soy de la provincia de San Luis. Bueno, este proyecto lo llevamos a cabo con mi par en España, que es Francisco Alberca Escobar, que se encuentra a cargo de la Biblioteca Municipal de Arenales de San Gregorio, en la zona de La Mancha, en España. Es un proyecto que, bueno, nos llevó mucho tiempo elaborarlo, trabajarlo. Esto es el radioteatro. Pero fue un radioteatro distinto porque tuvimos que, no tan solo, bueno, estábamos en pleno confinamiento, ambos países, y fue un trabajo de muchas horas, un trabajo conjunto. Se hizo una obra, El Arte de Vivir, en el cual intercambiábamos las voces y los personajes entre personas de aquí, de Argentina y de allá, de España. Bueno, tuvo un trabajo también bastante grande de postproducción, por decirlo de alguna forma, en el cual se hizo la compilación de las voces, se hizo los sonidos y se trabajó mucho el tema de los sonidos. Fue un trabajo bien logrado después, un gran triunfo, llegar a estos cinco capítulos que nos llevó El Arte de Vivir. Luego se hizo otra producción en otros capítulos, pero sin duda El Arte de Vivir fue el que más nos gustó. Bueno, ¿cuáles eran los objetivos de nuestro proyecto? Perfecto. Hace más de diez años que trabajamos con la Biblioteca de Arenales de San Gregorio. Estos miles de kilómetros no nos han impedido trabajar y hacer acciones conjuntas. Siempre buscamos el beneficio para nuestros usuarios, en ambas partes. Bueno, y en esta ocasión pensamos dos acciones, ¿no? Un club por WhatsApp que armamos con ambos países y que hubieron personas de otros países también, y este radioteatro. La idea era justamente, más allá de los objetivos más técnicos que puede haber tenido este proyecto, era llegar a la gente, de crear esa ventanita, un respiro para escuchar y estar en algo distinto, ¿no? De esto que nos angustió tanto en ese momento, bueno, y nos sigue angustiando como es la pandemia. Tenemos muchas personas mayores dentro de las personas que recibieron este radioteatro, y los llenaba de nostalgia, ¿no? Al recibirlo. Y como resultado, bueno, fue un proyecto muy bonito, y fue un gran triunfo para ambas partes, ¿no? Porque recibimos mucho apoyo de ambas comunidades. En nuestro caso, al tener, bueno, más bien docentes y alumnos, y en su caso allá en Arenales, una comunidad de personas mayores que, bueno, pudimos acompañar. Y este radioteatro está en YouTube colgado, así que ha llegado a muchas más personas también. Bueno, este trabajo conjunto lo hicimos, ensayaron, ¿no? Ambas partes tuvieron que ensayar antes de producirlo, y después marcamos, ¿no? Cada uno de los personajes que, bueno, se producían, que participaban de esta producción. En ambas partes hubo una reunión, digo, en ambas partes nos reunimos finalmente con todos aquellos personajes, y fue un lindo encuentro, ¿no? En postproducción. Y el verlo ya con todos los armados, la obra armada en cada uno de sus capítulos, fue muy emocionante. Porque, bueno, una cosa era escuchar las voces quizás sueltas, y otra cosa era la obra en total. Por las distancias, claramente, no podíamos grabar en vivo, sino que cada quien grababa en su casa. Entonces, por eso se hizo un ensayo previo en cada personaje, y bueno, y luego fue el envío de los audios. Luego esos audios pasaron un proceso de limpieza, de sonidos externos por ahí que se escuchaban, porque eran audios y muy caseros. Entonces queríamos realmente que hubiera una buena producción y una limpieza muy linda. Trabajamos con programas, nos tuvimos que aprender, ¿no? Con Francisco y con Gabriel, que fue quien, una gran ayuda. Gabriel está en el tema de sonido, es técnico de sonido, entonces nos enseñó muchísimo. Y, bueno, fue quien nos colaboró un montón. De aquí, de San Luis. Bueno, esta producción se hizo acompañada por muchas personas, que no se vieron, no más bien, no se escucharon. Y obviamente contando siempre con el apoyo de ambas comunidades, lo cual es muy importante. Como dije, con Francisco no solo hacemos esta actividad, tenemos, bueno, estuvimos trabajando en una obra realizada, estábamos trabajando en una obra que fuera de autoría propia, de ambas bibliotecas. Así que en ese proceso estamos. Y tenemos otros proyectos conjuntos. Siempre hay algo por hacer, algo que se nos ocurre hacer en beneficio de ambas partes, de ambos países. Y, bueno, el consejo, ¿no? De que no importa la distancia que exista, si hay voluntad y ganas de hacer cosas. Acá tenemos un ejemplo de que se puede, se puede hacer cosas. O sea, no importa, no importa los kilómetros de distancia. En nuestras redes sociales, en ambas redes sociales, tenemos Facebook de las dos bibliotecas. De hecho, por eso nos contactamos. Empezamos a seguir. Y, bueno, el arte de vivir, quien lo quiera ver, está colgado en YouTube, se puede ver libremente, en el canal de la Biblioteca Municipal de Arenales de San Gregorio, España. Como digo, no importa las distancias, si hay voluntad, entre las bibliotecas se pueden hacer muchísimas cosas. Así que, adelante. Gracias.